Había una vez, un príncipe que quería ser tigre. Los tigres no tienen miedo. Ella, los deseos, como en los cuentos. Ya llegué, mamá. Deseo que mi mamá regrese. Mamá? Déjala que se quede. ¿Qué le hacen a los que se llevas? Son narcosatánicos. Les van a chingar a todos. Tienen pacto con el diablo. Viene por ti. Los huascas saben en dónde estamos. Se nos olvida quiénes somos. Cuando las cosas de afuera vienen por nosotros. Rayo. Somos príncipes. Somos guerreros. Y tigres. Los tigres nunca olvidan. Si no lo matas, nos van a matar a todos. No. 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 Los tigres no tienen miedo. No. 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 No.